Es diputado al Congreso por Vizcaya de Unidas Podemos. Roberto Uriarte, ¿qué tal? Egunon. Egunon, Goldo. Bueno, y hay que mantener las restricciones adecuadas, ¿verdad? Mantener la distancia en este caso. Por eso hacemos esta conversación telefónica, como no podía ser de otro modo, claro. Así lo hacemos. Para dar ejemplo, la verdad es que suele ser mucho más agradable hacerlo presencialmente, porque es una sensación de extrañez la de hablar con el aparato, pero bueno, en todo caso, pues es lo que corresponde, ¿no? Bueno, de todas formas, lo que sí hay que insistir, eso es en la responsabilidad social. Y yo creo que mayoritariamente se ha ido cumpliendo. No lo hemos estado viendo este fin de semana. Y eso es una alegría, creo yo, una alegría social, ¿no? Pues sí, hay que insistir y nunca se insiste suficiente. Es decir, aquellos países que están consiguiendo salir bien parados de la situación, especialmente está sucediendo en algunos países asiáticos, en los cuales el concepto de disciplina social es muy importante, ¿no? Creo que esto es un elemento fundamental. Algunas pequeñas críticas que ha habido de algunos representantes políticos, concretamente al Endacari o del propio Endacari al presidente del gobierno, creo que están un poco de sobra. Todo el mundo sabe, especialmente la gente de la mar, sabe que cuando hay una tormenta no se debate nunca las... Digamos, hay momentos en los que no se puede estar en el debate, los debates muchas veces hay que posponerlos y en el momento lo que hay que hacer es tomar medidas y hay que ir todos a una, hay que ser extremadamente disciplinados. Y los países que están consiguiendo salir de la situación con buen pie lo están consiguiendo precisamente porque hay una enorme disciplina social. Y en eso espero que como en tantas cosas, pues de nuevo en este país, pues las casas y los vascos demos ejemplo de capacidad de solidaridad, de apoyo mutuo y de respeto de alguna manera a las decisiones que se adopten por parte de los representantes políticos. Es cierto que el Endacari mostraba ayer, dijo así durante 10 segundos simplemente, el que no estaba de acuerdo con el procedimiento, aunque luego asumió precisamente ese decreto y la asunción por parte del gobierno central de todas las competencias. ¿Cree que es lógico ese planteamiento por parte del gobierno central? Bueno, es el mecanismo constitucionalmente previsto, es decir, para situaciones de extrema gravedad pues no puede haber muchas voces, tiene que haber un mando unificado, es razonable y bueno, pues simplemente se está obrando de acuerdo a lo que son las previsiones. Luego, lo que sí es cierto es que debe haber una... y hay que escucharse mutuamente, tiene que haber mucha coordinación, en ese sentido, pues creo que la va a haber, creo que va a haber perfecta coordinación del Endacari, con el presidente del gobierno y creo que va a haber, o la debe haber al menos, perfecta coordinación del Endacari con el resto de líderes políticos. Está prevista una reunión precisamente para tomar acuerdos consensuados con el resto de las fuerzas y espero que esta sea la tónica, espero que todas las fuerzas políticas y todos los gobiernos actúen de mutuo acuerdo y que no se expliquen, digamos, debates demasiado fuertes mientras están tomando las decisiones que es necesario tomar y esperemos que sepamos actuar con disciplina y que salgamos de esto y habrá tiempo en su momento de debatir o de decir si las cosas hicieron correctamente, pero en este momento creo que es un momento en el que es muy importante actuar con disciplina, con coordinación, con respeto mutuo y creo que todos los gobiernos y todas las fuerzas políticas deben remar a una. De todas formas, hoy sí que hay también aquí en Euskadi, precisamente es lo único que tenemos en la agenda política del día, ¿no? Lógicamente, un encuentro entre el Endacari y las fuerzas políticas, entre el gobierno vasco y las fuerzas políticas, porque tenemos un asunto sobre la mesa que son las elecciones del 5 de abril. Unidas Podemos, el Carrequín Podemos, ¿está a favor precisamente de que esas elecciones se aplacen? Bueno, yo creo que va a haber un cierto consenso de todas las fuerzas. Creo que la decisión va a ser de suspender las elecciones. Creo que es una decisión correcta, pero en todo caso lo que es fundamental es que sea cual sea la decisión que se tome, se tome de mutuo acuerdo, se tome coordinadamente por parte de todas las fuerzas y no solo la eventual decisión de suspender, sino la decisión de cuando se retoma. Es algo que, en mi opinión, debería tomarse, debe haber un canal de comunicación continuo entre todas las fuerzas políticas y debe tomarse por consenso. Creo que en estos momentos es donde se demuestra la responsabilidad en la altura de miras y creo que todas las fuerzas están llamadas a hacer un esfuerzo extraordinario de coordinación, de mutuo acuerdo, de consenso, a dejar aparcadas un poquito las pequeñas diferencias, esos matices que pueda haber y actuar de acuerdo con la enorme responsabilidad que se está asumiendo y que le pide la sociedad. Responsabilidad no solo en lo que es la propia gestión de la crisis sanitaria, que es una cuestión muy importante, sino que en la conciencia de que no solo va a haber una crisis sanitaria, sino que la crisis sanitaria posteriormente va a provocar una crisis económica y hay una crisis económica muy fuerte, muy importante. Entonces, creo que todas las medidas que hay que tomarlas, hay que tomarlas por consenso. Creo que en los años anteriores ha habido decisiones que se han tomado que han afectado a la sanidad pública, que no han sido las más correctas, pero creo que a partir de aquí creo que tiene que ser una llamada a la atención de la importancia de tener un sector público fuerte y bien organizado y creo que a partir de ahora las decisiones se tomarán de mutuo acuerdo y espero que la reunión de hoy sea una reunión de consenso y estoy seguro de que lo va a ser, de que los partidos políticos van a actuar con la responsabilidad que se requiere en este momento y que se van a tomar las medidas, ya sea la de la posposición de las elecciones o el resto de medidas que haya que tomar se tomarán de mutuo acuerdo. Bueno, sí, en cuanto a las elecciones es que el ejemplo lo hemos visto en Francia. Acabamos de ver allí el ridículo manifiesto donde yo no sé si queda cuestionada hasta la propia legitimidad del sistema después de que, claro, a la ciudadanía se le invita a quedarse en casa y al final el 56% pues se queda efectivamente y no va a las urnas, ¿no? Con lo cual, pues eso no es representativo de nada casi lo que ha salido, ¿no? No es representativo y lo que genera, digamos, es lo que dices tú, una sensación de falta de legitimidad. Es decir, realmente no es algo, es decir, la renovación periódica de los representantes electorales, más aún en el caso, por ejemplo, en el caso nuestro en el que todavía ni siquiera había decaído, digamos, la legitimidad del voto anterior, ¿no? Que en realidad, pues la legitimidad es para un periodo de cuatro años que ni siquiera había vencido. Pero es que aunque hubiera vencido no es nada grave el que se aplacen unos meses unas elecciones, es decir, no es algo tan fundamental. Es mucho más importante el que se hagan con las debidas garantías y con las condiciones de máxima participación y de implicación de la ciudadanía. No solo es el hecho de la poca presencia ciudadana, ¿no? Es también el hecho de que se vote en una situación de inseguridad, de miedo, que es, digamos, en general, en general el miedo y la inseguridad tienden a fomentar, digamos, los comportamientos más conservadores por parte de las personas y creo que esto no es bueno. Creo que no tiene que haber, por otra parte, el hecho de que las personas mayores, más mayores, digamos, tengan que estar, pues puede producir desequilibrios, digamos, en la representación que no es conveniente. Yo, sinceramente, creo que en la reunión de hoy se tomarán medidas de suspensión porque creo que es lo razonable. Creo que en la mayoría de los países se está haciendo así. Creo que lo de Francia no ha sido del todo adecuado. Son ellos quienes deben evaluar, pero creo que lo razonable, como bien dices tú, es que se pospongan y se pospongan a unas condiciones en el momento en que se den todas las condiciones para una participación mayoritaria y para que la ciudadanía vote con el mínimo, lo menos condicionada posible y vote de acuerdo con lo que son sus criterios y no de acuerdo con un cierto nerviosismo, con una cierta preocupación, con un cierto agobio ciudadano que no conviene a la hora del voto. Robert Uriarte ha mencionado también que después de esta crisis sanitaria que estamos viviendo ahora mismo va a llegar una crisis económica. Eso está ya, bueno, está en los cálculos, ¿no? Sobre todo por la cantidad de comercios, establecimientos, empresas que van a ir cerrando, trabajadores que van a acabar en ERTE. Su partido está en el gobierno. Sabe que se les va a mirar con lupa. Se les va a exigir una actitud diferente. No van a poder dejar a la gente en el camino, en la cuneta. Sin duda. Las crisis anteriores han tenido una respuesta, una forma de salida de la crisis y esta vez se va a notar que hay un gobierno diferente. Todas las crisis, en general, siempre tienen algún beneficiario y siempre en las crisis son momentos de acumulación de riqueza en pocas manos. Siempre sucede así. No solo porque va a haber pérdidas, sino porque además desde el primer día va a haber movimientos generados por el miedo y siempre el inversor pequeño es el que tiene mucho más miedo y el inversor fuerte, digamos, actúa con nervios de acero y es el que aprovecha la situación, las caídas forzadas de la bolsa, etc., para enriquecerse y para concentrar riqueza. Todas las crisis anteriores han sido crisis que han servido para concentrar riqueza y suele ser momento de oportunidad, digamos, para las personas que se aprovechan de la situación. Esta vez se tiene que notar que hay un gobierno diferente, como bien dices, y este gobierno no puede permitirse, digamos, el lujo de que nadie saque provecho y de que haya de nuevo una concentración de riqueza, como ha habido en la crisis del 2008, como ha habido en todas las crisis anteriores. Todas las crisis son siempre momento de oportunidad para una redistribución de la riqueza y para que la riqueza se concentre más en menos manos. Esto no puede pasar, hay que tomar medidas muy serias, se tiene que ver al gobierno y yo creo que se está viendo que hay un gobierno fuerte, que hay alguien al timón y que en los próximos días, muy concretamente en el próximo Consejo de Ministros, creo que se han tomado medidas muy serias vinculadas con el estado de alarma y con la intervención, con la puesta a disposición, digamos, de todos los instrumentos que tiene el Estado. La obligación incluso de que cualquier persona que tenga mascarillas, que tenga cualquier cosa, tenga que ponerla a disposición del gobierno, que la sanidad privada tenga que estar a las órdenes, es decir, hay que tomar medidas muy radicales en materia sanitaria, pero en los próximos días estoy convencido de que se van a tomar también las medidas muy profundas que son necesarias para que la crisis económica que vamos a afrontar no revierta o no perjudique especialmente a las familias trabajadoras, ya sea trabajadores por cuenta ajena, ya sea trabajadores autónomos, ya sea pequeños empresarios, es decir, hay que tomar medidas muy serias para que no suceda esto que sucede en toda la crisis, de que hay algunas personas que sacan ventajas o de que, digamos, la economía beneficia solo a los más fuertes y, digamos, el más débil se queda por el camino. Nadie se puede quedar atrás y estoy convencido de que tenemos un gobierno diferente y de que va a tomar medidas diferentes a lo que ha sido la gestión de crisis anteriores. Pues esperemos que sea así. Roberto Uriarte, diputado al Congreso por Vizcaya de Unidas Podemos, gracias por estar esta mañana con nosotros, que tenga buen día. Gracias a vosotros, Coldo. Estaremos en contacto, Roberto.